¡Hey! Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos al canal, yo soy Polk y sean bienvenidos a la segunda parte de este video de todos los objetos disponibles en Pokémon GO. Así que sin más introducción, vamos a continuar. Vamos con la tercera que son objetos de apoyo o de uso limitado. Dentro de estos tenemos el huevo suerte, el cual multiplica por 2 toda la experiencia conseguida, pero esto simplemente va a ser por 30 minutos. Lo obtienes en investigaciones especiales al subir de nivel y además lo puedes comprar en la tienda. Se desbloquea desde el nivel 0, es decir, desde el inicio del juego. Trozo de estrella, el cual multiplica por 1.5 todo el polvo estelar que consigas durante media hora también. Lo obtienes en investigaciones especiales y se puede comprar en la tienda. También se desbloquea desde el inicio del juego. Incienso, atrae Pokémon salvajes a tu posición durante 30 minutos. Incienso, atrae Pokémon salvajes a tu posición y también dura simplemente 30 minutos. Pero cuando son días de la comodidad, chicos, su duración pasa a ser de 3 horas. Una barbaridad, esto en apoyo para no salir de casa. La única forma de obtenerlos es en investigaciones especiales al subir de nivel y se pueden comprar en la tienda. Ahora continuamos con módulos de Zeo, chicos. El principal es el módulo de Zebo normal. Es el módulo Rosita, el cual va a traer Pokémon salvajes en una Poképarada. Esto simplemente los puedes usar en Poképarada y su uso también se limita a 30 minutos. Lo obtienes en investigaciones especiales al subir de nivel y se puede comprar en la tienda. Módulo de Zebo, Glaciar. Atrae Pokémon salvajes de tipo agua y hielo en una Poképarada durante 30 minutos. Lo puedes obtener únicamente en investigaciones especiales y se puede comprar en la tienda. Módulo de Zebo, Mosgoso. Atrae Pokémon salvajes de tipo bicho, planta y veneno también por media hora. Lo obtienes en investigaciones de campo y especial y se puede comprar en la tienda. Se desbloquea desde el inicio del juego. Módulo de Zebo, Magnético. Atrae Pokémon salvajes tipo eléctrico, acero y roca. Duración 30 minutos. Se obtienen investigaciones especiales. Se puede comprar en la tienda. Se desbloquea desde el nivel 0. Objetos de crianza. Este es un nuevo apartado chicos de la clasificación y lo vamos a dividir en dos. En los huevos y en las incubadoras. Esto rápidamente. Anteriormente se contaba con 4 tipos de huevos. La semana pasada se desbloqueó uno nuevo que es el huevo de 12 kilómetros. El huevo misterioso o huevo extraño. Los huevos son de 2 kilómetros, de 5 kilómetros, de 7 kilómetros, de 10 kilómetros y el nuevo de 12 kilómetros. Estos los pones en una incubadora y tras caminar el número requerido de kilómetros. Digamos que del huevo nuevo, de este de 12 kilómetros, pueden salir, me parece, son 8 tipos diferentes de Pokémon. Pues por probabilidad te va a salir uno de esos 8 que existe. Lo mismo se va a remitir en estos huevos de 2, 5, 7 y 10 kilómetros chicos. Así que esto va a depender más de su suerte. Los huevos de 2, 5 y 10 kilómetros los vas a poder obtener en pokeparadas y gimnasios o sincroaventura. El huevo de 7 kilómetros lo vas a poder obtener únicamente de regalos. Y por último, este huevo tan reciente, este huevo de 12 kilómetros. Estos te los dejan los líderes del Team Rocket Go. Es decir, Clip, Sierra o Arlo. Para esto tienes que tener primero espacio en tu inventario, lo derrotas y te va a dejar este huevo de 12 kilómetros. Continuamos con las incubadoras. Existen 3 tipos de incubadoras. La primera es la incubadora ilimitada. Te la dan por default en el juego. Este siempre la vas a tener. Como lo dice, su uso es ilimitado. Incubadora normal o incubadora azul. Esta sirve para lo mismo, para incubar huevos Pokémon, pero solo se puede usar 3 veces. Es decir, a la tercera vez que es usada y eclosiona el huevo, desaparecerá de tu inventario. La puedes obtener en investigaciones especiales al subir de nivel y la puedes comprar en la tienda. Super incubadora. También se usa para incubar a Pokémon. También tiene solo 3 usos. Al finalizar estos usos, desaparece de tu inventario. Pero se diferencia ya que simplemente requieres de un 33% menos de distancia para eclosionar el huevo. Lo obtienes en investigaciones especiales y se puede comprar en la tienda. Continuamos con objetos evolutivos. Los cuales te permiten evolucionar a cierto tipo de Pokémon. Pokémon únicos para obtener su última evolución. Aquí se requiere el uso de piedras y no de caramelo. Piedra solar. Esta sirve para evolucionar varios Pokémon. Dentro de estos está la evolución de Gloom. De Zunker, de Cotoní y Peteli. Lo obtienes en Poképaradas, gimnasios y en investigaciones de campo y especial. Se desbloquea desde el inicio del juego. Roca del Rey. Sirve para evolucionar también a diferentes Pokémon. En este caso solo a dos, que es Slowpoke y a Poliwyr. Lo obtienes en Poképaradas, gimnasios, investigaciones de campo y especial. Y en regalos puede aparecerte esta Roca del Rey. Revestimiento metálico. Te va a servir para evolucionar a Onix y a Scyther. Lo obtienes en Poképaradas, gimnasios, regalos e investigaciones de campo y especial. Escama dragón. Simplemente te va a servir para evolucionar a Sidra en un Kindra. Lo obtienes en Poképaradas, gimnasios y investigaciones de campo y especial. Mejora. Sirve para evolucionar a Porygon en Porygon 2. Únicamente es para Porygon. Lo obtienes en Poképaradas, gimnasios e investigaciones especiales de campo. Piedra Sinon. Sirve para evolucionar a varios Pokémon exclusivamente de la región de Sinon. Aquí el listado es un poco más grande, así que ya si quieren saber a detalle pueden buscar esta Piedra Sinon. Lo obtienes en logros de investigación, investigaciones de campo y especial, combates de entrenador, líderes del Team Rocket Go, así como ligas de combate. Piedra Tecelia. Al igual que la Piedra Sinon, pues te sirve para evolucionar a Pokémon de la región de Tecelia. Lo obtienes como logro de investigación, investigaciones de campo y especial, líderes del Team Rocket Go. Y por último tenemos Caramelo Raro, que no te ayuda, no es una piedra evolutiva, pero sí te ayuda a evolucionar un Pokémon. Es decir, cuando tú se lo das a cualquiera Pokémon, no importa el tipo, estos caramelos raros se van a convertir en caramelos del Pokémon al que se los estás dando. Esto te podría servir si no tienes Pokémon, es decir, si a lo mejor no cuentas con una Switch y no puedes intercambiar Pokémon de esta forma para obtener a las cajas misteriosas Meltan. Pues simplemente les vas dando todos estos caramelos raros a tu Meltan y así lo vas a poder evolucionar. De esta forma es como funcionan estos caramelos raros. Lo obtienes en incursiones, investigaciones de campo y especial, sincroaventura, en combates de entrenador y en ligas de combates Go. Y para finalizar tenemos los objetos únicos. Les mencioné estos objetos únicos que no tienen ya sea más objetos parecidos para poderles crear su clasificación. Así que bueno, comenzamos con el Pococho. Se le puede dar a nuestro compañero Pokémon para saciarlo de golpe y conseguir el máximo efecto. Este únicamente se puede comprar en la tienda y también te lo estaban dando en algunas investigaciones especiales. Medallón de equipo. Te permite cambiar de equipo y este únicamente lo vas a poder utilizar una vez al año. Es decir, si te aborres de algún equipo te puedes cambiar a algún otro. Únicamente lo puedes comprar en la tienda. Pases de entrada. Estos te permiten acceder a distintos eventos de historia exclusivo. Únicamente los puedes comprar en la tienda. Más objetos. Esto te va a permitir aumentar el almacenamiento de tus Pokémon en 50. Lo aumenta en 50 por cada vez que compres más objetos. Únicamente se compra en la tienda. Más Pokémon. Es la contraparte. Aquí aumentas tu espacio de almacenamiento de Pokémon capturados. También es en 50 Pokémon. Cada mejora que le vayas a hacer y únicamente lo puedes obtener en la tienda. Regalos. Se pueden enviar a amigos para darles objetos y además subir su nivel de amistad. Los obtienes en Poképaradas, gimnasios y te los puede traer tu compañero Pokémon. Pegatinas. Estas las puedes agregar a la hora de enviar un regalo a tu amigo. Y la única forma de obtenerlas es de los mismos regalos de amigos o en la tienda con pegatinas especiales. Cámara. Te permite realizar fotos a tus Pokémon con realidad aumentada. Este lo obtienes desde el inicio del juego y es un objeto de uso ilimitado. Tampoco lo puedes borrar de tu inventario. Caja misteriosa. Atrae al Pokémon Meltan a tu posición durante 30 minutos. Este únicamente lo vas a poder obtener por conexión con Pokémon Let's Go. Ya sea Let's Go Pikachu o Let's Go Eevee. Y así es como concluimos este videíto referente a todos los objetos de Pokémon GO hasta la fecha. Ya si van agregando más objetos pues habrá videos retroalimentando a este chicos. Así que espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y nos vemos en otro videíto chicos. ¡Hasta luego!